¿Qué es el Senado de la República? Lo que quisiera aprovechar la presencia del comisionado para plantear el banal sobre la inquietud que ha expuesto el diputado Velasco. A mí me preocupa dos cosas. Una, he estado repasando el calendario y sin el afán de polemizar, creo que hay que construir un escenario paralelo entre esta etapa de los foros y la dictaminación. Hay que, siendo coordinador de los diputados de la elección nacional, no tengo empacho en decir que hay que cuerpear este esfuerzo bajo el liderazgo del jefe de gobierno, porque si algunos partidos políticos van a hacer la consulta sobre el tema de la reforma a petróleos mexicanos en el mes de agosto, habría que hacer un esfuerzo de todos para blindar el tema y que no se contamine, porque en este tema estamos unidos todos, pero no todos vamos a estar en la misma trinchera en una reforma hacendaria o en una reforma energética. Yo, por eso veo con buenos ojos la propuesta del gobierno de hacer una consulta, porque si nos podemos poner de acuerdo entre todos, ¿qué es lo que queremos hacer por la ciudad? Y eso recibe un mandato tipo el esfuerzo del 93, que después llevó a la reforma política del 96, y hay un clamor de algunos cientos de miles de capitalinos que le digan que sí a lo que se les oferte como nuevo pacto político y social para la ciudad, eso nos puede blindar del desencuentro que se pudiera dar entre varias fuerzas políticas en los otros temas. Me parece que simplemente hacer el foro, depositarlo en el Senado, y no hacer una etapa en paralelo, donde el jefe de gobierno como activo político de cabeza del gobierno de la ciudad arrope y haga la consulta, nos deja un poco a la deriva del derrotero que a la luz de lo que ha dicho el senador, pues también la reforma nacional y la reforma energética se van a discutir en septiembre y diciembre. Entonces creo que no basta con hacer los foros, no basta con tener el acuerdo político, me parece a mí que hay que blindar ese acuerdo político a través de la consulta, y creo que también habría que daros un espacio para discutir con el comisionado y con el jefe de gobierno después de agosto y antes de depositar en el Senado, pues si me permite la expresión, consensar qué le vamos a preguntar a los capitalinos, pactar esa consulta, para que tengamos no sólo el referente de los foros, sino el mandato plebiscitario de los isis y los no, habrá cosas que se puedan consultar en los foros, que puedan ser importantes para alguna fuerza política, pero que no reciban consenso de la opinión de los capitalinos, y creo que sería muy importante que pudiéramos, después de este buen ejercicio, pero antes de depositar en el Senado, sí tener una ruta donde el liderazgo del jefe de gobierno sea quien convoque, que sea institucional, que sea el quien convoque junto con la asamblea a la consulta, pero yo quisiera plantear que avancemos en paralelo, que se puede, ya no en los foros, sino nosotros, en construir un escenario con el jefe de gobierno de qué vamos a consultar, qué escenarios, qué reactivos, qué temas, cómo vamos a detonar la catarsis de lo que esto representa en la esperanza de los capitalinos, porque si sólo hacemos los foros y sólo llevamos las inquietudes con el Senador Mario Delgado, y no consensamos qué le vamos a preguntar a los capitalinos, me parece que desaprovechamos el liderazgo del jefe de gobierno, desaprovechamos la oportunidad de hacer la consulta, y sobre todo no nos blindamos contra algún hipotético desencuentro en materia hacendaria o energética entre distintas fuerzas políticas, y que termine otra vez la ciudad pagando el plato roto de un desencuentro federal, sin ser el menester del esfuerzo que hemos hecho aquí, y que aprovecho la presencia del comisionero para plantearlo. Gracias por ver el video.